Para mí el panel solar es la nueva energía. Pues la luz es muy agradable para la comunidad de una maloca así como esta, porque vamos a tener la luz los 24 horas que necesitamos. Para mí la energía del sol es la alternativa, es la solución. Para mí la luz del sol es vivir feliz. A mí la luz me ha traído felicidad y tranquilidad. Tenemos nosotros la gran dicha de que estamos acá retirados del pueblo, donde aún apenas está llegando la civilización y la tecnología, que tenemos la luz las 24 horas del día, tenemos luz 24-7.